La Lentitud de la Reconstrucción Juchitán Sergio González Matus, un dirigente magisterial en Juchitán, dijo que cerca de 3.000 maestros y padres de familia debieron salir a la calle porque el gobierno, los, sigue engañando con la reconstrucción de las escuelas. El temblor del 7 de septiembre de 2017, el más poderoso registrado en México en un siglo, arrasó principalmente con Juchitán, donde viven unos 100.000 habitantes, y dejó 99 muertos, la mayoría de ellos del territorio oaxaqueño. González dijo que a un año del sismo, la mayoría de los planteles educativos de la zona siguen trabajando en sedes alternas o en improvisados campamentos, y denunció que incluso hay escuelas que trabajan bajo árboles. La marcha recorrió varias calles de la ciudad y terminó con un nítim frente al Palacio Municipal. Este edificio se encuentra sostenido con estructuras de madera pues resultó gravemente dañado, pero por falta de recursos no ha podido ser demolido. A unos 50 kilómetros de Juchitán, en Santo Domingo Tebontepec, unos 300 alumnos, padres de familia y maestros bloquearon una carretera federal para exigir la reconstrucción de una escuela primaria. María Elena Sandoval, representante de los padres de familia, dijo que los trabajos de restauración no avanzan porque se trata de un edificio histórico que no se puede derruir. La restauración es muy costosa y no hay dinero para ello, mientras tanto más de 400 alumnos reciben clases en carpas que se instalaron en una cancha de fútbol, agregó María Elena Sandoval. El Matías Romero, integrante de un colectivo de comunidades de la zona del Istmo de Tebontepec, bloquearon una carretera para exigir la reconstrucción de las viviendas en 20 localidades. Ceremonias durante la ceremonia para recordar a los 36 muertos en Juchitán, la alcaldesa Gloria Sánchez calificó de insuficientes los 14.5 millones de dólares para apoyo de vivienda en Oaxaca y exigió al gobierno federal que entregue los recursos a las 5.200 familias que fueron censadas como damnificadas en marzo y que, según dijo, todavía no han recibido nada. Mientras tanto, en la capital del estado, el gobernador del estado, Alejandro Murat, y representantes del gobierno federal, sostuvieron que el 97% de las familias de Oaxaca y Chiapas recibieron apoyos y que más del 80% de las viviendas dañadas están en reconstrucción. Durante todo el día, diversas poblaciones del Istmo de Tebontepec recordaron a las víctimas con misas, lecturas de poemas, danzas y encendidos de velas.